Nosotros el 13 de marzo, lunes próximo, comenzamos con nuestros ensayos en este año 2023. Los ensayos van a ser los lunes y los viernes de 6 y media, 7 y media de la tarde, en el Teatro de la Municipalidad. Así que tienen que ir a la Muni, subir las escaleritas, y ahí encontrar este hermoso lugar de ensayos que disfrutamos en cada uno de nuestros encuentros. Porque es un espacio apropiado, que tiene una linda acústica. Ahora, bueno, contarles a quienes no conocen el coro de niños porque aún no han llevado a sus hijos, que es un espacio en el que los niños aprenden a cantar, a usar sus cuerdas vocales, a usar todo el aparato fonador, el diafragma, a impostar la voz, a entender que podemos cantar y muy bien y cada vez mejor si somos un grupo. Hacemos comunidad ahí porque hacemos una común unión justamente en relación al canto compartido. Trabajamos con valores, trabajamos nuestras emociones, cómo nos vamos sintiendo cuando cantamos determinadas canciones, cómo nos sentimos en la práctica ahí al lado de otros compañeros, amiguitos que vamos a ir haciendo, porque van todos los chicos de la ciudad, de las distintas instituciones escolares, de modo que podamos hacer nuevos amiguitos. Recordar también que es un espacio completamente gratuito, es decir, que no hay que pagar ninguna cuota ni inscripción para formar parte. Y las edades son desde los 6, 7 años en general hasta sexto grado. Si bien tenemos algunas coreutas que permanecen, que están ya en primer o segundo año de la escuela, pero más o menos ese es el rango etario que manejamos. Así que, bueno, muy entusiasmados de este 2023, en el que es muy posible que hagamos música por el mundo, una recolección de canciones de repertorio de diferentes partes del mundo. Así que vamos a cantar en diferentes idiomas. Esto también es un placer. Quizás algo lo vienen haciendo a eso, ¿no? Sí, lo venimos haciendo. Cantamos siempre canciones en italiano, bueno, algunas canciones en inglés. Pero decirles y compartirles esto, que es que la música nos hace bien a todos. Si se oye de una manera amorosa, se recuerda el haber formado parte de un coro de niños para toda la vida. Y de un coro de adultos, por supuesto, también. Pero es como un semillero, ¿no? El coro de niños para que después los chicos que forman parte del coro vayan, canten y formen parte de distintos espacios musicales, ¿no? De la banda, del coro de adultos. Ah, los chicos que van a la banda también pueden venir al coro de niños. De hecho, recién en una de las escuelas me decían, pero yo ya voy a la banda, ¿no? Sí, le digo, entonces podés venir al coro los lunes y viernes de seis y media, siete y media. Creo que la banda ensaya un poquito más tarde. Bueno, es cuestión de acomodarse. Tener en cuenta esto, como les decía, en el presupuesto familiar, que es una actividad completamente gratuita. Simplemente tienen que ir ese lunes 13 de marzo, llevar una fotocopia del documento de identidad, documento nacional. Así les tomamos los datos y ya quedan inscriptos a la actividad. Bueno, en este recorrido, bueno, los chicos están empezando recién, están en el inicio de clases. También hay que acomodar algunos horarios, pero ya estás visitando. ¿Has ido a alguno de los colegios? ¿Cómo ha sido esa visita? Muy linda. La verdad es que hay un gran reconocimiento del coro. Los chicos dicen, sí, te vimos cantar en el festival de Pueblo Coro en el Agua. Te vimos en el canal, te escuchamos en tal acto. Esto está instalado, pero bueno, siempre hay alguno que por ahí todavía no tiene la información. Así que se la hacemos llegar. Me parece que esta invitación personalizada por cada grado ayuda y motiva y convoca a los niños. Mis enseños, ¿y vos cantas? Bueno, les cuento que soy cantante y que dirijo. Para mí es un placer dirigir el coro. Esto de que trabajamos también en valores, que nos hacen bien al alma y que nos hacen bien como pueblo, ¿no? Como ciudad pequeña que somos. Nos unen, generan esa ligación musical que te hermana. Bueno, Emi, obviamente se toman las clases. Como decías al comienzo, es darle a conocer muchísimas técnicas. Y la particularidad que tienen ustedes es que por ahí salen a distintas instituciones de Villa del Rosario, hacen sus presentaciones, han acompañado a los abuelos en algún momento. Así es. La idea es generar lazos y estar cerca. Entonces, además de prepararnos vocalmente, de jugar, de hacer vocalizaciones apropiadas, imitando animales, imitando tractores por las vibraciones, nuestro objetivo es interpelar a la comunidad, en la iglesia, en un bar, en el hogar de abuelos, en el río, recogiendo algunos residuos que la gente deja y haciendo tomar conciencia de esa necesidad, el cuidado entre todos, porque Villa es de todos. Y si queremos tenerla limpia y linda, cada uno tiene que aportar su granito de ánimo. Bueno, nosotros lo hacemos desde el lado de la música, pero siempre agregándole algo más. Bueno, hacemos la invitación entonces. Primer encuentro, el próximo lunes. Próximo lunes, 13 de marzo, arrancamos con los ensayos de 6 y media, 7 y media de la tarde, en el Teatro de la Municipalidad. Permitimos que te diga, en relación a las intervenciones, siempre que recorremos la plaza, porque a veces cuando estamos en los ensayos para el día de la primavera, nos cruzamos a la plaza con su debida autorización, no la de los padres. Incluso a mis hijos les contamos que plantamos este árbol con el coro, aquel otro árbol. Y bueno, íbamos compartiendo año a año eso que va haciendo nuestra historia, que de verdad, desde que lo refundamos, digamos, a cargo mío el coro, en el 2024, el año próximo, van a ser 10 años de funcionamiento del coro, continuado y permanente. Así que vamos camino a eso. ¡Gracias!